Algo grande más Sabe a la piel Mirando como le habla este amor El tiempo no se refiere Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire Quieren como tú Que día a día puedes tenerle Quieren como tú Que sobre ti en tu brazo se duerme Quieren como tú Quieren como tú Que tarde a tarde esperes que hoy llegue Quieren como tú Que con ternura cura sus fiebres Quieren como tú Y que vivan los cordilleros A ver pista la vida Vamos cordillera, salud Y esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan No sé Mirando como le habla este amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire Quieren como tú Que día a día puedes tenerle Quieren como tú Que sobre ti en tu brazo se duerme Quieren como tú Así, así Quieren como tú Quieren como tú Que tarde a tarde esperes que llegue Quieren como tú Que con ternura cura sus fiebres Quieren como tú Quieren como tú Como tú Quieren como tú Quieren como tú Salud Quieren como tú La música es súper romántica